Y miren lo que pasó hoy en materia política, la ex gobernadora Claudia Pavlovich Arellano podría emigrar a Morena, podría irse al partido Morena. Esto le preguntaron al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que sería muy bien recibida, pero que es cosa de ella. Eso sería, si así lo decide, será bien recibida, es lo que dijo el presidente. Y obviamente le mandó mensajón a Mario Delgado y a los demás dirigentes de Morena de que tienen que abrirle la puerta a la ex gobernadora. Estamos en Entre Todos Digital, suscríbanse Entre Todos Digital en tu canal de YouTube, se lo recomendamos.